Por el mundo En segundos Se cueldo mi vida Pero tuve fe dominando Yo me vi Checa la música en vicia Si es buena de ley va a ser noticia 2008 fue una etapa difícil Donde esto inicias que fueron tantas cosas Las que yo vi como injusticia El menor de cuatro hermanos, hijo de José y Patricia Hoy lo persigo, si estoy aquí fue por más de un amigo Lamentablemente el destino hizo que hoy no estén conmigo Qué curioso ver cumplirse todas las cosas que digo Buscaré la paz del mundo y ustedes serán testigos No importa donde estuviste, pero si importa hacia donde vas Hay cosas que hacen sufrir, pero con el tiempo entenderás Que todo se basa en la importancia que le das No te conformes, aún así ganes, siempre busca más Ese lugar indicado a la hora indicada Haciéndolo por ti, por cada canción dedicada Por gente que conmigo se siente identificada Estar aquí haciendo esto y no se compara con nada Bienvenido a la mayor jungla de animales Muchos quieren ser iguales Aquí cuando entras no sales Hay buena vibra y sus males Más de un don nadie va a querer ser de tus rivales Esto se trata de ni cansado aflojar los pedales Nunca fales Yo gracias a la música cruzo mares Yo he tenido el gusto de pasearme por varios lugares Oportunidades de estar cantando en otras ciudades Escribiendo verdades con fans de todas las edades Tuve una visión Desde el principio supe que era una misión Mandición, difícil soñar por tanta competición Ahora estamos en regla con el día arriba y su bendición Ahora sé que hace un par de años tomé la mejor decisión Me dedico mi tiempo al que su tiempo me dedica Encontré un mejor título que en la universidad médica Ya somos un montón, rompimos la cifra numérica Empezó por Monterrey, se extendió pa' Latinoamérica En el mundo, en segundos, en segundos, en segundos, guay En ese cuadro mi vida pero tuve fe dominando yo me di En el mundo, en segundos, guay En ese cuadro mi vida pero tuve fe dominando yo me di Yo, porque todo esto empezó siendo un sueño Y gracias a Dios, gracias a ustedes Hoy lo hacemos realidad Yo, el dominio MC Labo, Manny Méndez Desde Monterrey Para toda mi gente latina Por el mundo Dicen que no pero yo creo que todo se puede Soñar es gratis, inténtalo y verás que sucede Lo mío es más que un sueño Por eso dudo que hay que de yo me enrede en las redes Y ahora estoy aquí gracias a ustedes Consejos tengo que dar Deokis no me gusta hablar Te puedes equivocar con lo que no debes probar Oye, no es prohibido volar Solo hay que saberse frenar Y no andar en cagazones de esas cosas Como robar, acéptalo No todos vivimos de una manera La vida cuesta y las cosas están cambiando allá afuera Yo ahora trato a ser el mundo como quisiera que fuera Tienes que ponerte pilas Que el tiempo a nadie lo espera Hay aprendices, maestros, cazadores y presas Hoy estás aquí, mañana te vas y no regresas Tu sueña que el camino siempre está lleno de sorpresas Vida solo hay una y no se desperdicia con tristezas Tu di que hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Busquemos, se preocupe, todo puede suceder Nada más es el intento Fato, el conmigo Todo y que hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más es el intento Vivimos en la tierra del chingarse pa' sobrevivir Los sueños tardan tu echarle huevos No te debes rendir Dejar huella ya que todos nos vamos a ir ¿Qué más puedo pedir? Si me llaman ejemplo a seguir llorar por alguien No lloro ni cuando cierre el depósito Pero a cómo ayude eso a que se desahogue el compositor Soy de esas personas que hace las cosas a propósito Impulsar a un chingo de gente es mi único propósito Aprovecha el momento ya que el tiempo nunca se para Piensa bien lo que haces que una mala acción sale bien cara Vivir feliz es algo que con nada se compara El dinero que lo que vale es la sonrisa en tu cara Mi música, mi gente siempre me pondrá contento Lo que sé se los cuento Y al chile lo que no lo invento Yo me la vivo al momento No acostumbro a seguir órdenes Soy algo así como la voz de los jóvenes Tú de qué hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más hace el intento Yo mato el compito Tú de qué hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más hace el intento No se preocupe, todo puede suceder Justo de qué hay que hacer Lo que sé si te hace No se preocupe, todo puede suceder Y yo me pongo No se preocupe, todo puede suceder Yo me pongo Yo me pongo Yo me pongo Gracias por ver el video.